¿Qué hay de nuevo? ¿Eh? El tema de hoy, damas y caballeros, periodistas, ahora son meros guacamayos. También les diremos, entre otras cosas, que cada día más sorpresas que ponderan a favor de las acciones de Andrés Manuel López Obrador y en contra de los contras. México más que un paraíso para inversiones. Esos son los temas del día de hoy. Y estas son las noticias, damas y caballeros, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Qué bueno que se encuentran hoy aquí con nosotros. Déjenme decirles, entre otras cosas, para que ustedes nos acompañen, que Andrés Garza y Blanca Favela encabezan, encabezarán al partido Encuentro Solidario, como se llama hoy en Tijuana. También continúan afectaciones por lluvias de fin de semana en Mexicali. Es un caos. Dan plazo a Congreso local para aprobar militarización. Así lo dice la tendenciosa información militarización. También diremos que a 69 años del voto femenino en México, así es como las mujeres hicieron historia. Les hablaremos de Aurora Jiménez. También diremos, entre otras cosas, cómo el COVID provocó cambios en la expectativa de vida, según los expertos. Guajonajuato, Jalisco y Michoacán, paraísos de la delincuencia, dice Adán Augusto. También diremos, entre otras cosas, respetables amigos, que la disputa violenta por el poder entre grupos panistas en la Ciudad de México se vuelve más violenta. Se destapa a Beatriz Paredes para la presidencia del 2024, mexicana de aviación. Un crimen impune, dice aquí. También hablaremos de que la CONFESE avala acuerdo comercial entre Viva Aerobús y Alayant. También diremos que Economía de México con AMLO crece y supera a la de España, contra todo lo que se esperaba. Argentina incrementó en un 25, en un 252.9% la entrada de extranjeros con visa estadounidense a México este año. También diremos que la alemana T-Systems hará de México su centro de ciberseguridad global, damas y caballeros. Influencers locales de Instagram destacan la difícil situación de Gaza, Allí en el reducto que han hecho los judíos, precisamente, de una partecita de Palestina que todavía les corresponde a los palestinos. Alemania, Dinamarca y Suecia investigan la emergencia de Nord Stream. También diremos, entre otras cosas, que el jefe de la OEA quiere reunirse con Putin lo antes posible. Y también les diremos, finalmente, que la FIL Zócalo 2022 en busca del punto de no retorno para las revoluciones en América Latina. Esa es la información, respetables amigos, es lo que tenemos para esta tarde noche. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Y bien, damas y caballeros, aquí estamos al pie del cañón. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que se encuentran en esta tarde noche. Y bueno, vamos a cambiar el formato. No tenemos, este, prácticamente el internet necesario. Lo estamos grabando el programa para todos ustedes, para que usted norme su criterio de que vamos a ver cambio en la loma de las serpentinas, como dicen en el béisbol. Y vámonos recios sobre la información. Y empezamos por el principio, como siempre, respetables amigos. Qué bueno que se encuentran hoy aquí, este 17 de octubre del 2022. Y empezamos con esta nota que nos ofrece precisamente la jornada de Baja California. Aquí la tenemos para todos ustedes. Dice particularmente esta nota de Mireia Cuellar. Dice que Tijuana, este, Andrés Garza, quien fuera secretario general de gobierno en el trienio de Jorge Hanron y la ex bonillista Blanca Favela, serán las primeros dirigentes municipales en Tijuana del partido Encuentro Solidario de Baja California. Él como presidente y ella como secretaria general. Dice también que así la familia Han inicia el proceso de integración del PES local a la primera fuerza de oposición. Este, en la entidad César Han Insunza, presidente estatal del partido, corrió el trámite respectivo para que Garza Chávez y Favela ocupen los cargos. También dice que Andrés Garza Chávez es licenciado en Derecho y con maestría en Ciencias Jurídicas de la Unión UABC. En donde es, profesor, ha sido consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, secretario general de gobierno y regidor del vigésimo, no, del décimo octavo ayuntamiento de Tijuana. Además de juez del primer tribunal contencioso administrativo municipal, entre otras cosas, damas y caballeros. Es lo que sucede el día de hoy. Dice que estamos listos para asumir nuevos retos. 24 años de trayectoria política y la confianza de Jorge Han avalan mi capacidad para dirigir un partido que durante la elección pasada conquistó casi 350 mil votos. Es decir, gran parte de los bajacalifornianos confía en nosotros. Vamos por el resto porque nuestra intención es servir para estar bien y de buenas. Dice aquí, Andrés Garza Blancas Favela estuvieron acompañados y Blanca Favela estuvieron acompañados durante el registro de la única planilla con los regidores Juan Carlos Hank Krauss y Edgar Montiel, Ranier Falcón, así se llama, y secretario de organización del PES en Baja California, etc. Ahí está, damas y que vieron cómo se va conformando la segunda fuerza, por si usted no lo sabía, la segunda fuerza de los partidos políticos en Baja California, así de fácil y de sencillo. Grabado, les diremos, entre otras cosas, también de la jornada de Baja California, lo siguiente. Vean ustedes aquí que dice que continúan las afectaciones por lluvias en fin de semana en Mexicali. Y este es lo que tenemos aquí a un ladito del estudio, damas y caballos, el paso, vamos a decir, a desnivel por la planta, por la parte baja del eje central, damas y caballos, que corre de lo que viene siendo la Héctor Terán, Terán, rumbo al bosque de la ciudad, precisamente donde está esta lagunota, que cada vez que cae una lluvia, se llena de agua, precisamente eso como una alberca, y así están las cosas, sobre todo de aguas negras, porque como no hay drenaje pluvial, se concentra en el drenaje sanitario, entonces la contaminación es mucho mayor, damas y caballeros. Pero bueno, déjenme decirle que dice aquí la jornada de Baja California, una nota de Cristian Torres, dice que la mañana de este lunes, continuaba cerrada el paso a desnivel del eje central debido a las afectaciones por las lluvias del fin de semana, desde árboles caídos, postes, alumbrados, semaforización, cortes de electricidad, siguen afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana, dice Alberto Ibarra Ojeda, director de Obras Públicas de Mexical, informó que las mayores afectaciones se presentaron en los postes de, bueno, más bien dicho, en los postes, en los árboles y todo eso, pero sobre todo en los pasos deprimidos, a excepción del ubicado en el CETIS y Gómez Morín, todos los demás, damas y caballeros, están prácticamente inundados, ¿no? Indicó que desde el viernes se iniciaron los trabajos para liberar los pasos a desnivel de Lázaro Cárdenas y carretera de San Felipe, y les podemos decir, damas y caballeros, que en un breve recorrido que tuvimos hoy por la parte poniente, ¿no? En este caso, Mexicali está hecho pedazos, y la verdad es que la zona del río, el puente debajo de aquí, de todos los puentes a desnivel, son un verdadero caos, damas y caballeros, un caos vial, la verdad sea dicha, Mexicali no está hecho para las lluvias así de fácil y de sencillo, curiosamente, esto, pues simple y sencillamente nos pasa en cada llovida, en fin. Y ahora, amigos, nos vamos a la voz de la frontera, la voz de la frontera nos da otra nota bastante tendenciosa en términos de la manipulación que vienen haciendo los medios anti-AMLO, precisamente, pero que recibe mucho dinero de los gobiernos municipales, estatal y de otras organizaciones gubernamentales para que le peguen todos los días a Andrés Manuel López Obrador, qué cosa tan curiosa, ¿no? Dice aquí, la voz de la frontera, que dan paso a, plazo a congreso local para aprobar la militarización, así dice la voz de la frontera, ¿eh? No es ninguna militarización, es simple y sencillamente la participación en las investigaciones hasta el 28, el 2028, en labores de investigación, de persecución y de todo lo demás que corresponde al ejercicio de labores de seguridad pública. Bueno, a ellos le llaman militarización, que dista mucho de serlo, ¿no? Dice aquí que el secretario de Gobernación, Adán, Augusto López Hernández, aseguró que ya viene a la baja la incidencia delictiva en Baja California, aquí va caminando rumbo al Congreso, respetables amigos, y en este caso dice lo siguiente, la nota es de Alejandro Domínguez, no te la pierdas, ahora entendemos, ¿no? Porque el mal manejo de la información, pero bueno, dice aquí la nota que durante su visita al Congreso local, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, puso plazo al Congreso local para aprobar la militarización del país, así dice la nota, ¿eh? Militarización del país, antes del 10 de noviembre, que es la próxima sesión del Congreso de la Unión. Digo, si fuera militarización, no se tendría que estar haciendo de forma oficial y legal, nada más siquiera, digo, les hace falta unas clasecitas aquí, la mala intención de hacer las notas, el sesgo, ¿no? Dice aquí, durante su mensaje ante la gobernadora Marina del Pilar, así como legisladores locales y federales, el número 2 del país, comentó que es muy importante que lo que aprobó el Congreso de la Unión lo conozcan los congresos locales, dice aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se diera el diálogo, se diera con el constituyente permanente, ¡ah caray! Y vean ustedes qué pésima redacción y no tienen la menor idea, ¿no? Pero aquí está, precisamente en el Congreso, mencionó que el 10 de noviembre será la próxima sesión ordinaria, por lo que el Congreso local deberá trabajar de manera extraordinaria, ser aprobada lo más pronto posible y que entre en vigor también de la misma forma, ¿no? O sea, lo más pronto posible de lo más pronto posible, según esta nota de Domínguez, dice Hernández, comentó que la reforma consiste en la modificación del artículo quinto transitorio de la Constitución Federal para que la Guardia Nacional, quinto transitorio, fíjense, nada malo que es no saber, del artículo quinto transitorio de la Constitución Federal, pues quinto transitorio de qué, la Constitución no tiene ningún quinto transitorio, damas y cabezas, digo, discúlpame, ¿cómo se llama este Domínguez? Pero no sabe ni de qué está hablando y esas son las notas de la voz de la frontera. Bueno, el caso que Adán Augusto estuvo en el Congreso para hablar de lo que corresponde a la permanencia o de manera oficial de acuerdo a lo que viene siendo una reforma constitucional, respetables amigos, para que siga permaneciendo. Esto ya se probó en el Senado y en la Cámara de Diputados, por lo tanto, se utiliza el Congreso Constituyente cuando, como es una reforma constitucional, se manda a todos los congresos para que la analicen. Es dicha reforma de que cuando se crea, el artículo que crea la Guardia Nacional de acuerdo a la Constitución establece allí que el cambio es que la Guardia Nacional iba a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, el cambio es que no va a pertenecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el cambio nada más, ¿no? Entonces, el transitorio era precisamente que se actualizara esa situación, pero tenía que llevarse a cabo una reforma y entonces se está llevando a cabo. Pero como este, este, ¿cómo se llama? Domínguez no sabe ni de qué diablos se está escribiendo y esas son las notas que habitualmente saca. Yo no sé cómo este Alejandro Domínguez sigue siendo reportero de la voz de la frontera, damas y queridos, no puede ser posible. Ah, bueno, sí lo es. Ahí está. Qué pena y qué vergüenza, ¿verdad? Fíjense, amigos, que hace ya 69 años, vean ustedes esta nota que tenemos aquí de Nación 321, nos dice que a 69 años ya, precisamente, del voto femenino en México, dice, así es como las mujeres, dice aquí, hicieron historia, dice Nación 321, y nos establece lo siguiente, ven aquí, una mujer indígena ejerciendo su voto, dice aquí particularmente lo siguiente, que México conmemora este 17 de octubre del, el 17 de octubre, el aniversario 69 del sufragio de la mujer, resultado de una lucha histórica para que fueran reconocidos sus derechos como ciudadanos mexicanas, no, ciudadanos mexicanos, fue en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, cuando el derecho de las mujeres a votar y ser electas de los procesos municipales fue reconocido nacionalmente, más tarde, el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción primera constitucionales, en los que se reconoce plenos derechos de ciudadanía a las mujeres mexicanas, el camino para el derecho al voto de la mujer fue reconocido, en este caso fue un camino bastante largo, el sistema político post-revolucionario, a pesar de sostener retóricamente ideales democráticos y de movilidad, y, o sea, en favor de sus derechos, ¿no?, en su origen a la población campesina, en la cual fue innegable la participación de las mujeres, no logró concretar una democracia, por el contrario, se consolidó bajo esquema autoritarios que no permitieron el libre acceso de las mujeres a los puestos públicos, damas y caballeros, y bajo ese orden de ideas debemos recordarles a muchos de ustedes que en Baja California elige, llega a la elección a la primer diputada federal, damas y caballeros, en este caso nos referimos a la señora Aurora Jiménez, ¿no?, que es madre, entre otras personas, no recuerdo si haya tenido más hijos, de la señora Marta Palacios, damas y caballeros, es Marta Palacios Jiménez, hija de la señora Aurora Jiménez, luego buscaremos una entrevista sobre este tema con Marta Palacios, porque ella habla con mucha pasión de las, ahora sí que, las andanzas de su madre en función de esta parte, que lamentablemente falleciera en un, ¿cómo se llama?, según tengo entendido, en un accidente de aviación, damas y caballeros, y esa es una de las cosas más graves que puede haber ocurrido, les puedo decir aquí a grandes rasgos lo siguiente, para que usted norme su criterio, dice que Aurora Jiménez Palacios nació en Tecuala, Nayarit, 9 de diciembre de 1925, dice aquí que, y falleció el 15 de abril de 1958, fue una política y abogada mexicana quien formó parte del Partido Revolucional Institucional, fue la primer mexicana en ser electa para el cargo de diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios fue abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, de donde se graduó con tesis sobre la seguridad social en México, Jiménez radicó en la ciudad de Mexicali desde 1947, año en el que contrajo matrimonio con José Cruz Palacios Sánchez, en el año de 1952 participó junto con su marido en la campaña política de los diputados constituyentes, iniciando así su participación política en el PRI, al erigirse como estado del entonces territorio norte de Baja California, y fue elegida como la primer mujer diputada federal en México el 4 de julio de 1954, protestando para el cargo el 7 de septiembre del mismo año para formar parte del último periodo de la cuadragésima segunda legislatura hasta 1955, esto debido a que cuando era territorio federal Baja California sólo tenía derecho a elegir un único diputado y el convertirse en estado tuvo derecho a elegir a uno más, así están las cosas, luego platicaremos más acerca de la historia de Aurora Jiménez de Palacios. Infobae por su parte, damas y caballeros, nos dice entre otras cosas algo que es muy interesante y por eso lo trajimos aquí, dice cómo el COVID-19 provocó cambios en la expectativa de vida y qué dicen los expertos, dice que científicos de Alemania, Dinamarca y Reino Unido analizaron el aumento de la mortalidad que impulsó la pandemia, cuál es la influencia de las vacunas, de la vacunación y qué naciones evidenciaron mejoras, dice aquí en esta situación, respetables amigos, dice aquí Infobae que los científicos analizaron los excedentes en mortalidad y los compararon con otros años, según indicaron en algunas naciones, cada caída de la expectativa de vida era previa a la pandemia, pero el COVID lo agravó, dice aquí particularmente, dice que las consecuencias de la pandemia se evidencian día a día, desde las patologías que surgen tras las infecciones hasta malestares psicológicos, el COVID aún deja su huella en el planeta, en ese sentido científicos de Alemania, Dinamarca y Reino Unido analizaron el aumento en su mortalidad, de la mortalidad, en este caso que impulsó el SARS-CoV-2 en 29 países y detectaron una caída en la esperanza de vida, así mismo señalaron que pese a que muchas naciones lograron recuperarse, otras aún muestran un descenso sostenido, qué rol tuvo la vacunación y qué dicen los expertos al respecto, aquí destacan particularmente lo siguiente, que la pandemia del COVID-19 desencadenó un aumento sin precedente de la mortalidad que se tradujo en pérdidas de esperanza de vida en todo el mundo, con sólo unas pocas excepciones, afirmaron los científicos en el estudio que fue publicado en las últimas horas en la revista científica Natural Human Behavior, en este sentido señaló que indicaron que existen divergencias en los impactos de mortalidad de la pandemia hasta el 2021, dice aquí, y señalaron que mientras países de Europa, en especial Occidental, experimentaron una recuperación de las pérdidas de la esperanza de vida del 2020, Europa Oriental y Estados Unidos fueron testigos de difíciles esperanzas de vida sostenidos y sustanciales, destacaron en especial y finalmente les diremos que en total se analizaron 29 países, el único representante de América Latina fue Chile, quien evidenció una caída significativa en su expectativa de vida a algunas de las naciones que formaron parte del análisis con Bélgica, Suiza, España, Francia, Inglaterra, Gales, Italia, Suecia, Alemania, Grecia, Croacia y Estados Unidos, entre otros, según indicaron los expertos, dice que los difíciles, los déficits más bien dicho de esperanza de vida durante el otoño invierno del 2021, entre personas mayores de 60 años y menores, dice aquí, se correlacionaron negativamente con las medidas de aceptación de la vacunación en todos los países, asimismo los científicos detectaron que en contraste con el 2020, destacaron particularmente, no, este, que en contraste con el 2020, el perfil de edad del exceso de mortalidad en el 21 fue más joven y los grupos de edad menores de 80 años contribuyeron más a las pérdidas de esperanza de vida, descubrimos, dice aquí, que este, que de hecho era una, era posible que las naciones se recuperaran de pérdidas drásticas e históricas en la esperanza de vida, señaló Jonas Schooley, científico investigador del Instituto Max Pack para la investigación demográfica y coautor del artículo en diálogo con el Time, dice aquí, al tiempo que aclaró que dentro de la muestra era precisamente parte de la norma de investigación particularmente a eso se refiere en este caso, damas y caverios, entonces, en este caso que estamos hablando de que los científicos detectaron pues que en contraste con el 2021 hay una merma bastante grande porque acuérdense que originalmente estábamos hablando de que eran en este caso personas muy mayores, las que iban muriendo y resulta que después cambió y la expectativa llevó, bueno, no la expectativa, llevó contra todas las expectativas a, este, vamos a decir, a la muerte de gente mucho más joven y no de la tercera edad, eso fue lo más grave, ¿no? Ahora veamos la jornada, respetables amigos, en su aniversario 38, vamos a la jornada, ¿qué nos dice la jornada, respetables amigos? Pues fíjense que nos establece que aquí, que Guanajuato, Jalisco, Michoacán y paraíso, son paraíso de la delincuencia, según dice el secretario de Gobernación, este, Adán Augusto López Hernández, en este, en esta situación, una nota de Alejandro Cruz para la jornada y aquí está precisamente con Claudia Chainbaum, dice que cuando se maneja en términos de baños de sangre en el país, ¿qué es lo primero que se lleva a la mente el secretario? Y se le preguntó, dijo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, están hoy convertidos en los paraísos de la incidencia delictiva, es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de estos estados a reducir los índices delictivos, y respondió, sin embargo, acusó que hay falta de apoyo de algunos gobernadores para que los congresos de sus estados aprueben las reformas que extienden hasta el 28 el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de seguridad que no de militarización, ¿no? Tal es el caso del mandatario estatal de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien yo lo llamaba para que nos apoyara, y ni siquiera estaba en el país y me dice, no, no puedo, porque mi jefe político me dice que no, y eso, pues, no se vale. Así es fácil, ¿no? El que solicitan ayuda y a la hora de la hora se hacen para atrás, ¿no? Dice, por eso es importante esta nota, dice, agregó que en Nuevo León no hay política, dice aquí, en este caso no hay policía, hay algo que se conoce como fuerza civil, cuyos elementos se dedican a cuidar los OXXOS y 7-11, es decir, presentan el servicio al servicio de seguridad privada, prestan el servicio de seguridad privada y no hay policías en la calle. Por ello, efectivos del Ejército Mexicano tuvieron que realizar esa tarea y es hoy la Guardia Nacional la que realiza las labores de seguridad pública al 80% de los habitantes de Nuevo León y lo mismo sucede en Jalisco. Y cuando les preguntas, ¿qué onda? No, pues nadie les ha ayudado, ¿no? Dijo Samuelito García en su último informe que, o más bien dicho infame, que nadie lo ayudaba, que él era el que le estaba dando ideas a López Obrador precisamente, ¿no? Para poder llevar a cabo las cosas así de ese nivel, respetables amigos, ¿no? En otro orden de ideas, respetables amigos, pues fíjense que la jornada nos dice, entre otras cosas, aquí la tenemos para todos ustedes, dice, entre otras cosas, la jornada en especial que se destapa a Beatriz Paredes para la presidencia del 2024, dice Roberto Garduño de la jornada. Y como quien dice, ¿a poco no que no tronabas pistolita? ¿A poco no tuvo razón Andrés Manuel López Obrador al mencionarla como una de las corcholatas de la oposición o de los oponentes, más bien dicho? Y aquí está doña Beatriz Paredes, damas y que veros, haciendo sus gorgoritos, se aventó un riñonudo discurso que dices, ay, no puede ser posible, pues sí. Dice aquí que frente a los órganos de dirección del PRI, el Consejo Político del SEN, el expresidente del Tricolor, este, expresidentes del Tricolor, que colmaron el auditorio principal de la sede nacional, la senadora Beatriz Paredes se destapó como firme aspirante de amplia coalición opositora de la que forma parte del Revolucionario Institucional y convocó a la alianza, dice aquí, para la senadora. Eso, esa conjunción de fuerzas tiene varias dimensiones, tiene que construirse de abajo hacia arriba en los estados, en las dirigencias locales. Al cuestionarle por la polémica en torno a la dirigencia de la Revolución Institucional, la política tlaxcalteca expuso que el fondo en el cambio profundo, no creo que este partido requiere una reestructuración profunda, está por encima de las personas que está por encima del liderazgo. He planteado una asamblea nacional extraordinaria para abordar cuestiones de fondo, no creo que la política pase por una personalidad. Así, abundó que la elección del 2024 será particular porque impera la definición de nuevas coordenadas para la conformación del país, dice aquí. Y digo, me extraña que siendo socióloga, la Masica Vírez diga tanta situación tan rara, ¿no? Que no corresponde en esta situación. Dice, nuestras coordenadas para la conformación del país de nuevos paradigmas como la centralización excesiva, dice aquí, del poder, el debilitamiento y desprestigio sobre otros poderes de la república y el aplastamiento del federalismo. Se habla del nuevo maximato, es el desconocimiento del proceso democrático del país. Eso dice la señora que tendría que tener un colmillo retorcido, damas y que es como para que no diga ese tipo de cosas, ¿no? Con agudeza reclamó, dice aquí, que no queremos, dice, fíjense nada más, dice aquí que no queremos que nuestra sociedad sea la caricatura de la reina del sur, ni de la Barbie y la violencia generalizada. De ese tamaño es el desafío de la elección del 2024. Por eso quiero insistir en que no podemos disminuir, no podemos ser menos débiles, oportunistas y conformistas. Convoco a las mejores virtudes de cada una de las y los mexicanos y mexicanas, no sé, no sólo de los correligionarios, dijo damas y que ver si dijo una sarta de cosas más que casi casi no me atrevo a decir que y a reconocer que la señora sea socióloga. La verdad es que tiene y con el colmillo retorcido que diga estas barbaridades. No es, no es, este, de una persona de su trayectoria, damas y que veros, me da pena decirlo, pero qué vergüenza, ¿no? Y vamos a otra nota, respetables amigos, dice aquí particularmente proceso que mexicana de aviación, dice en este caso que mexicana de aviación un crimen financiero impune, dice en este caso, al ser consultado hoy por el plan de la Sedena para incrementar las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el presidente se quejó de que proceso no dedicó sus páginas a la quiebra de mexicana por ser de interés público. Compartimos nuestros lectores ese reportaje en relación al caso de mexicana, ¿no? Y en este caso sacan este reportaje de allá, de tiempos de la santa cachetada, ¿no? No de ahora, que es a lo que él ha estado refiriendo precisamente los, este, los verdaderos motivos de cómo desapareció mexicana, ¿no? Y en esta situación, dice aquí proceso, ¿no? Una, este, nota de Homero Campa, Neldi San Martín y Matthew Tollier, dice aquí, en este caso que al ser consultado hoy sobre el plan de la Sedena para incrementar las operaciones aéreas de la IFA, o sea, una pregunta bastante bobalicona, se cree, créanme, ¿no? Las operaciones, o sea, que estaban presionando a todo mundo, le dicen, no, están presionando a nadie, o sea, no sé por qué dices tantas tonterías, o sea, va a ir con crecimiento, no, dice, pero es que se que requiere, no, esto es un proceso, y ella se insistía, ¿no? Y dice aquí, este, pero vigen cómo la maneja proceso, dice, al ser cuestionado, consultado hoy sobre el plan de Sedena para incrementar las operaciones aéreas de la IFA, el presidente se quejó de que proceso no dedicó sus páginas a la quiebra, bla, bla, en su conferencia mañanera de este lunes, el mandaterio fue consultado sobre la instrucción a las, no fue consultado, querían obligarlo a que él dijera lo que la reportera estaba diciendo, ¿no? Dice aquí, particularmente, para diseñar un plan con una serie de alternativas para forzar el incremento de operaciones aéreas en la IFA, entre ellos, abrir completamente el cielo a aerolíneas extranjeras, examinando la prohibición a las prácticas de cabotaje, es decir, el servicio de transporte aéreo en territorio mexicano por parte de permisionarios de otros países, damas y caballeros, y digo, discúlpeme, pero, ¿qué se dijo? Que iban a empezar incluso hay vuelos internacionales, ah, no, estaban, están aferrados que porque dijeron que con los guacamayos, porque es de este país, ya todos los reporteros que se piensan en ser periodismo de investigación se van con los guacamayos, ¿no? Dice que en respuesta el mandatario admitió que está analizando, dice, vamos a fortalecer toda la aviación, dice en este caso, comercial, comercial, porque hablábamos de que hay capitales de estados en donde no tienen servicio aéreo, hablábamos de Victoria, hablábamos de Tepic y Manzanillo, dijo acá, ¿no? Dijo que se hicieron inversiones en aeropuertos, pero no hay líneas, dice aquí, pero no hay líneas, y además ha sido un fracaso durante el periodo neoliberal todo lo relacionado con las líneas aéreas, o sea, desaparecieron Mexicana, al referirse a la última aerolínea afirmó, sí, desaparecieron Mexicana, ¿no? Y ya contamos la historia de cómo Fox, nada más no la cuenten los medios, dice el proceso, de cómo Fox le entregó a Mexicana, a Gastón, a Azcárraga, y cómo después quebró Mexicana y dejaron a los trabajadores sin empleo y se acabó la aerolínea, que era un emblema, el daño de la política neoliberal fue terrible, ¿no? Y bueno, por ser de interés, sacan aquí la edición 2358 del 9 de marzo del 2022 en una, en la morateca, ¿no? En este caso relacionada con esta situación, y aquí nos hablan precisamente de cómo quebró Mexicana según el reportaje de aquel tiempo, en este caso específico de Proceso, y los hablan de los 10 de aerobus, etcétera, etcétera, ¿no? Hacen todo uno para decir, es que Proceso sí se hace en su trabajo, ¿no? Pero últimamente está en el franco golpeteo, no se trata que haya lo haya publicado anteriormente, damas y cabezas, sino que está en el franco golpeteo, que es a lo que se refiere el presidente, y finalmente a la hora de la hora le dijo, ¿sabes qué? No les voy a ganar, ustedes están con esa situación, y síganle, o sea, les está diciendo, síganle con sus guacamayadas, ¿no? Ahorita todos son guacamayos, así que péguenle por ese lado, ¿no? Ahí nos vemos y babay, y se fue a desayunar. Por otro lado, damas y caballeros, vamos a otro asunto, dice aquí particularmente la jornada, damas y caballeros, como siempre con el mejor periódico de este país, la jornada, dice que Cofese avala acuerdo comercial entre Viva Airbus y Alliant, dice aquí particularmente la siguiente nota de, en este caso de la jornada, déjeme ver, escribe Julio Gutiérrez, ¿no? Y nos dice aquí está Viva Airbus, dice aquí que en este caso que la alianza comercial entre Viva Airbus y Alliant, una aerolínea estadounidense de ultra bajo costo, fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofese, informaron ambas empresas este lunes. Dice aquí que se trata de una alianza que fue anunciada recientemente, damas y caballeros, vamos a ponerlo aquí porque ya se nos movió todo el panorama otra vez. Oh cielos, no sé qué vamos a hacer aquí, pero es parte del juego, damas y caballeros. En fin, lo acomodamos en tanto que canta un gallo calvo, ¿no? Y bueno, dice aquí particularmente que se trata de una alianza que fue anunciada en diciembre del 21 y que también contempla una inversión por parte de la firma estadounidense en la empresa mexicana. En un comunicado, las aerolíneas indicaron pues que se trata del primer acuerdo en su tipo, mismo que busca ampliar las operaciones aéreas entre México y Estados Unidos a precios bajos. Dice motivo por el cual se anticipa que más personas tengan la oportunidad de viajar por vía aérea en destinos que actualmente no tienen vuelos directos. El convenio permitirá que Alayan y Viva Aerobus tengan acceso a sus programas de lealtad, códigos compartidos, sistemas de ventas y redes de ruta para así operar en conjunto, por lo que con esta alianza la aerolínea estadounidense podría ingresar al país y expandirse en forma más rápida mientras que la mexicana acelerará su participación en Estados Unidos, ¿no? Dice que aquí particularmente que aunque en México la propuesta ya fue autorizada, aún falta que el Departamento de Transportes de Estados Unidos en especial, ¿no? como siempre, como debe de ser, de Estados Unidos, autorice dicha alianza y determine que no se convertirá en un monopolio. Dice aquí que particularmente que la autorización de la COFESE, en este caso, es un paso más que damos para concretar una alianza que fortalecerá en un entorno competitivo, en una oferta mucho más amplia entre México y Estados Unidos, dijo Juan Carlos Suazwa, director general de Viva Aerobus, damas y caballeros. Por su parte, damas y caballeros, el caso de Polemon nos trae como siempre una polémica, ¿no? Y en este caso nos dice lo siguiente, de respetables amigos, dice aquí que en este caso Polemon, ay, ya se me volteó aquí el panorama, discúlpenme ustedes, aquí está, dice particularmente Polemon, lo siguiente, economía y de México con AMLO crece y supera a la de España, damas y caballeros, y con esto le pega duro y en la cabeza a los oponentes, damas y caballeros, porque eso de opositores, pues está muy relativo, ¿no? La verdad, si ha dicho eso de ser opositores, pues está muy relativo, pero digo, les queda muy grande el nombre, dice aquí, en este caso y esta es la forma como lo presenta Polemon, damas y caballeros, dice que de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por primera vez en 20 años el Producto Interno Bruto en México supera al de España, dice aquí que el Fondo Monetario Internacional prevé que este año el valor de la economía de México sea de 1.42 billones de dólares, mientras que la de España tendrá un valor de 1.39 billones de dólares. El fortalecimiento de la economía mexicana frente a la española se debe en parte a la crisis energética en Europa y los estragos económicos a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. También impacta que el peso mexicano mantenga una estabilidad en contraposición con el euro que se ha depreciado o ha depreciado mucho su valor frente al dólar. Pues llegó a estar creo que por abajo del dólar, damas y caballeros. Es decir, cuando el dólar vale menos supuestamente que el euro, ¿no? Dice, la última vez que México logró superar la economía de España fue en el 2002, con una riqueza nacional valorada en 772 mil dólares, casi la mitad de ahora, mientras que España contaba con un Producto Interno Bruto de 708 mil millones de euros. Sin embargo, desde comienzos del siglo, el PIB en México se expandió en un promedio de 2% cada año, mientras países como Rusia, Brasil, India, Corea del Sur, Irán y Australia crecieron a un ritmo de más de un 3% por año. Este año el FMI prevé un crecimiento de la economía en México de 2.1%. Dice que el gerente del FMI, Cristalina Georgieva, calcula que México logrará posicionarse en el lugar número 15 en el ranking de las economías más grandes del mundo en este año, con lo que desplaza España al lugar 16. O sea, la brinca nada más, ¿no? Es importante mencionar que México es parte del grupo del G20 en el que se representan a las 20 economías más poderosas del mundo, damas y caballeros. Así está la cosa, ¿no? Por su parte, amigos, la revista Fortuna, que la tenemos aquí, nos dice lo siguiente. Vean ustedes, dice que en este caso, ahí se nos movió aquí todo el panorama. ¡Oh, cielos! Bueno, dice aquí particularmente la revista Fortuna, respetables amigos, que se nos movió aquí. Dice en especial que incrementó un 252.9% la entrada de extranjeros con visa estadounidense a México. En este año, dice una nota para la revista Fortuna, Carlos León Rivera, dice lo siguiente, respetables amigos, vean ustedes lo que tenemos aquí en especial. Y dice que en esta situación que la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad Personales, dice aquí, presentaron el impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de personas extranjeras que requieren visa, el cual resultó que ingresaron a México alrededor de 243.481 extranjeros a través de la visa estadounidense, representando un incremento del 252.9% comparado con el 2021. Dice que de acuerdo a la Secretaría, en este caso, este organismo, la Unidad de Política Migratoria, facilita la entrada a personas extranjeras que requieran visa sin ser portadores de ese documento, ya que solo se necesita lo siguiente, dice aquí que el sistema de la autorización electrónica para turistas, personas de negocios y transmigrantes, dice en este caso, dice que este sistema, en este caso Brasil, Rusia, Ucrania y Turquía, o sea, sistemas de autorización electrónica para turistas, personas de negocios y transmigrantes, son de esos cuatro países, tarjetas de residencia permanente para población extranjera residente en Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros, dice aquí, aunado a esto, la dependencia destacó, o sea, la Secretaría de Gobernación destacó que el total de entradas aéreas que ingresan a México ascendió a los 13.757.031 personas extranjeras, lo que significa un incremento del 64.7%, dice acá, como con respecto al mismo periodo del año anterior, que fue de 8.351.321, sin embargo, dice que alrededor de 884.277 extranjeros requirieron visa para entrar al país y utilizaron algunas medidas de facilitación migratoria, esto representó un crecimiento del 203.7 respecto al 21, donde el número de eventos fue de 291.000, según señaló la unidad citada. Por último, la unidad de políticas migratorias añadió precisamente que durante el mismo periodo, en este caso, los nacionales de Brasil registraron un flujo de mayor magnitud con 212.769 casos, ¿no? Así está la cosa, damas y cabreros, de gente que obviamente se está viniendo a trabajar, como lo están haciendo en línea, le sale más barato operar desde México que desde Estados Unidos. Así están las cosas, respetables amigos, ni más ni menos. Por su parte, damas y cabreros, la revista Forbes, también tenemos información acerca de esto, nos habla de otro aspecto relacionado con esta confianza que se ha venido ganando en México, por eso le pusimos el título que le pusimos el día de hoy a nuestra emisión. Dice particularmente lo siguiente, vea usted lo que dice aquí la revista Forbes, dice en especial, respetables amigos, lo siguiente, dice que, dice una nota de Israel Zamarrón de la revista Forbes, dice en este caso lo siguiente, que la alemana T-Systems, dice que hará en México su centro de ciberseguridad global, dice de visita en Puebla, el CEO global de T-Systems, dijo que la inversión para México incluirá la contratación de 300 expertos en ciberseguridad, dice aquí particularmente, y dice que México se ha convertido en el centro de servicios de ciberseguridad a nivel global de la multinacional de la multinacional de origen alemán T-Systems, una compañía dedicada a las tecnologías de la información y comunicación que forma parte del grupo alemán telecomunicaciones Deutsche Telekom AG, dice que el CEO global systems Adel Al Salé, dice, visitó México para inaugurar las nuevas oficinas de la empresa en Puebla, respetables amigos, y dice aquí que con lo que ya suma cuatro entidades del país donde tienen presencia Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y ahora la capital poblana, dice además que el proyecto de inversión para México cuyo monto no fue revelado por la compañía alemana considera la contratación de 300 expertos mexicanos en ciberseguridad durante los próximos cinco años quienes asistirán a clientes locales y globales de T-Systems, damas y caballeros, así está la cosa y sigue habiendo buenas noticias precisamente para México y los mexicanos y bien damas y caballeros vamos a otro asunto ahora en el ámbito internacional pues fíjense que hablando de tecnologías y lo que se tiene que hacer lamentablemente en situaciones donde hay una situación de cerrazón, una especie de estado de sitio para cierta población de discriminación, de racismo de un campo de concentración y exterminio, en este caso allá en Palestina donde tienen metido un estado infame que se llama el Estado de Israel que se ha apropiado de los territorios palestinos y ha mandado a los palestinos a tenerlos en verdaderos guetos en campos de concentración y exterminio de hacinamiento en su propia tierra que se llama la franja de Gaza y Cisjordania ambos atacados por todos los lados y por todos los flancos no más por ser palestinos damas y caballeros y por vivir en la tierra que a ellos se les antojó que era el territorio donde querían vivir así están las cosas allá y bueno, pues para esto la tecnología como lo que acabamos de ver también juega un papel muy importante vea usted a qué nivel dice particularmente aquí en este caso que Al Yacira nos comenta que influencers locales de Instagram destacan la difícil situación de Gaza dice conozca a tres personas influencers que acuden a las redes sociales para hablar sobre las condiciones infligidas dice aquí a la franja de Gaza allá en Palestina en este caso que ahora le han puesto el nombre de Israel pero realmente es Palestina dice aquí en este caso dice que han pasado casi bueno, es una nota de Maram Hamid dice aquí de Al Yacira y dice que está fechada en la ciudad de Gaza dice han pasado casi ocho meses desde que Yara Eid regresó a Gaza después de seis años en el Reino Unido para estudiar relaciones internacionales ni una sola voz dice la joven de 22 años pudo regresar a Gaza durante sus estudios para visitar a su familia en Gaza debido al bloqueo israelí de 15 años en el enclave costero y las restricciones de viaje Eid dice dijo que experimentó tiempos difíciles después de los repetidos ataques de israelíes en Gaza durante su tiempo en el extranjero y bueno tan es así damas y cogeros que les dejé aquí esta parte que quiero que vean ustedes se sigue leyendo porque hay mucha información respecto a esto dice aquí dice palestinos en Gaza protestan contra la ola de violencia israelí Israel condena a trabajador humanitario de Gaza seis años más de prisión Israel admite incursión en Gaza que mató a niños dice el informe perdí mi prometido dice aquí el ataque israelí acaba con los planes de boda en Gaza dice aquí entre muchísimas cosas de los asesinatos que cometen estos malditos que se han apoderado del territorio de Palestina damas y cogeros y la comisión la unión de la unidad la cosa esa la organización de las naciones unidas bien gracias no sirve para nada pero ahí está cuesta un dineral no dice mientras estaba en el reino unido cada vez que había un bombardeo en este en en dice cada vez que había un bombardeo en Gaza mi corazón se detenía literalmente dijo ahí al Yacira estaba pegado a mi teléfono las 24 horas del día los 7 días de la semana tratando de llamar a mi familia para verificar si estaban bien ahí nunca hay paz dice aquí particularmente angustiosos dijo lo de esos días fueron los ataques que ocurrieron después de que ella había regresado a casa tres días de ataques israelíes comenzaron el 15 de agosto así ha estado esta situación dice 49 palestinos murieron en una operación contra el yihad islámico palestina dice aquí un grupo armado activo en Gaza casi la mitad de los muertos eran civiles dijeron funcionarios palestinos en este momento Eid este sintió que tenía que hacer algo por lo que decidió usar su teléfono móvil para salir a la calle para hablar sobre los ataques aéreos de Israel en Gaza e intentar hacer oír su voz dice normalmente tengo mucho miedo de los sonidos de los bombardeos dice aquí dijo Eid después de la guerra del 2014 en Gaza sufrí síntomas postraumáticos que provocaron complicaciones de salud y me llevaron al hospital durante años yo tenía 14 años en ese momento esta vez fue diferente decidí vencer mis miedos tengo muchas relaciones y amigos en el Reino Unido y fuertes habilidades en el idioma inglés así que decidí usar eso para transmitir el mensaje de Gaza y la injusticia la opresión y los bombardeos constantes que se cometen en contra la gente de aquí solo por ser palestinos damas y caballeros y porque defienden su tierra de las invasiones de los grandes monopolistas en este caso de los grandes capitalistas que se juntan con Estados Unidos y lo convierten en el sicario y en este caso dice aquí que usó desafortunadamente en Gaza nos faltan hablantes de inglés que cubran los eventos sobre el terreno así que decidí usar mi voz y dar voz a los que no la tienen y eso es lo que hace esta mujercita en especial después vienen otras damas y caballeros que es esta dice que la gente del Reino Unido bla 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 aquí está este visa no de 23 años también influencia desde Instagram dice que la gente del Reino Unido conoce a Yara como una ciudadana común que vive y estudia en el Reino Unido y es un estudiante que volvió a visitar a su familia y de repente está sobre el terreno cubriendo experiencias de vida peligrosas que resumen toda la historia de la vida en Gaza dice aquí este visa o de 23 años trabaja en proyectos de apoyo a la juventud a las iniciativas comunitarias y la industria de la producción de contenido en Gaza escribe historias que encarnan la realidad de su sociedad para mí crear contenidos en mi página dice aquí de Instagram es lo más dulce que hago en la vida y recientemente he estado produciendo programas para redes sociales el último llamado Hacahuatila dice aquí algo así ¿no? ahí está la situación hay otra persona que estábamos comentando precisamente en este caso dice aquí que este el caso de Bizan que hizo incluso hasta como una especie de editorial ¿no? dice aquí particularmente Susana Churab dice es una influencia también en Gaza interesada en el marketing publicitario en este caso y dice que para la estudiante de odontología Salma Rushab de 20 años su actividad en las redes sociales está lejos del ámbito de la geopolítica se especializa en marketing moda publicidad y viajes Churab dice dijo que cuando viajó por primera vez para participar en una conferencia internacional en Turquía fue testigo de la diversidad de culturas y nacionalidades dice en este caso ¿no? lo que me noté es que no difiero de ellos nada dijo soy una chica culta educada dice en este caso y consciente de que sigue incluso la moda y los últimos estilos pero después de conocer a muchos participantes quedó claro que hay una parte de Gaza desconocida para el mundo dice aquí esta muchachita damas y caballeros en fin así están las cosas no más para que sea una ligera idea que en todo se pueden hacer cosas interesantes así de fácil y de sencillo bien eso pasa en la franja de Gaza damas y caballeros allá en la desaparecida casi palestina por parte de Israel tragada por Israel no lamentablemente pero bueno en fin por otro lado damas y caballeros acá ustedes deben de recordar aquella situación de que había dos oleoductos que se llaman el North Stream 1 y North Stream 2 que curiosamente surtían de gas natural a los países del norte de Europa de Europa Occidental y lo más interesante es que con este enfrentamiento que han estado asusando Estados Unidos la OTAN y los países de Europa del Oeste de Europa Occidental en contra de Rusia utilizando como subterfugio el caso de Ucrania que querían o involucrarla dentro de la OTAN y de esa manera estar muy cerca de Rusia y de alguna manera vulnerar su seguridad como le están haciendo donde se estaban llevando a cabo se llevó a cabo un golpe de Estado se estaban fabricando armas bioquímicas de parte de Estados Unidos nomás que no quieren decir nada de eso donde estaba involucrado el hijo de Joe Biden Hunter bueno por lo cierto y lo real que Rusia si no les vende los energéticos en este caso el gas natural el petróleo y demás entonces Europa entra en una crisis enorme ¿por qué? porque nadie le va a vender ni más barato ni de mejor calidad etc. etc. ni también con la estructura que ya se tenía pues estos oleoductos o gasoductos que estaban desde el mar no me acuerdo el nombre del mar ahorita se me fue el nombre pero lo más báltico del mar báltico hacia la zona de Europa entrando por Polonia Alemania y todo ese tipo de cosas pues ambos sufrieron o sufrieron atentados en este caso por parte de se sospecha de la OTAN porque ya habían tenido ese tipo de situaciones ¿no? porque hagan de cuenta que Sonervar en la zona del mar internacional sueltan los tanques las líneas de telefónicas eléctricas o lo que usted quiera pues nadie los va a estar cuidando siempre pero hay una situación muy importante porque esto viene a pegarle durísimo a los países que reciben el suministro de ese gas en este caso bueno pues resulta de que se está investigando y dice aquí la agencia rusa TASS precisamente lo siguiente dice que Alemania coopera con Dinamarca y Suecia en investigación de emergencia del Nord Stream dice aquí según el Ministerio del Interior dice que se informa que Sonia Koch no puede no pudo explicar por qué no fue posible formar un grupo de investigación dice particularmente en una nota de TASS fechada en Berlín dice que el gobierno alemán confirma los informes de los medios de que no habrá un equipo de investigación conjunto de Alemania Dinamarca y Suecia para aclarar las circunstancias de lo que sucedió en los oleoductos del Nord Stream pero los tres países están trabajando en estrecha colaboración la portavoz de prensa del Ministerio Federal del Interior Sonia Koch dijo esto el lunes dice aquí particularmente no tenemos un equipo conjunto de investigación dice en TASS dice que en la forma en que se concibió el principio pero los países están llevando a cabo la investigación por supuesto juntos y las fuerzas del orden siempre trabajan en estrecha colaboración con los socios solo en este caso de un incidente de este tipo que afecte a varios países dijo Koch no puede explicar por qué no fue posible formar un grupo actualmente el canal de televisión alemana ARD citando fuentes de los círculos del gobierno alemán informó que Alemania Suecia y Dinamarca habían abandonado la idea de una investigación conjunta de sabotaje en el Nord Stream y trabajarían por separado a su vez la revista Der Spiegel informó que Suecia no quiso compartir los resultados de la investigación con Alemania y Dinamarca debido al alto nivel de secretismo que se manejan damas y covieros así está la cosa y que la semana pasada se descubrieron cuatro fugas en enlace de gas de Nord Stream y la guardia costera de Suecia identificó la más reciente anteriormente la empresa Nord Stream AG informó que tres hilos de los gasoductos marinos en Nord Stream uno y dos sufrieron daños sin precedentes el 27 de septiembre los sismólogos sueco revelaron más tarde que se registraron dos explosiones a lo largo de los gasoductos del Nord Stream el 26 de septiembre dice aquí entre otras cosas damas y covieros obviamente que al que le apura le apura ¿verdad? y bueno damas y covieros eso es lo que pasa precisamente allá en la zona del norte de Europa ahora bien por otro lado no quisieron que participara Rusia en las investigaciones o sea se que dedicaron a ellos y no lo están haciendo de una manera coordinada sino cada quien está haciendo lo suyo claro que mantienen información entre ellos que es lo que dice la encargada de esto pero bueno más allá de esto damas y covieros otro caso que preocupa a Europa ahora sí es precisamente que dos de las grandes vamos a decir eléctricas nucleares que están funcionando en territorio de Ucrania que es allí en Ucrania donde estaba Chernobyl allá pegado a Bielorrusia pero también están el caso de las dos centrales sobre todo una que es la más grande que ahorita la tiene Zaporilla es la que tiene precisamente Rusia en custodia damas y covieros pero los ucranianos irresponsablemente han seguido atacando a la central nuclear ojo con esta situación de Zaporilla y eso no solo les afectaría sobre todo les pegaría más duro a los propios ucranios que a los bielorrusos y a los rusos aunque está muy cerca de la frontera de ambos lo cierto es lo real damas y covieros que esta irracionalidad de parte del ejército neonazi de Ucrania apoyada por Occidente irracionalmente sigue jugando al filo de la navaja damas y covieros de tal manera que la organización de energía nuclear ha estado al pendiente de esta situación y bueno la organización internacional de energía este de este tipo de energía la OIA dice este se está está preocupado y bueno dice aquí precisamente Sputnik lo siguiente el jefe de la OIA quiere reunirse con Putin lo antes posible dice aquí a qué se debe tal situación respetables amigos esta es la última nota internacional dice particularmente dice que una nota fechada en Buenos Aires dice que el director general de la organización internacional de energía atómica la OIA dice Rafael Grossi dijo a la prensa que le gustaría volver a reunirse con el presidente ruso dice Vladimir Putin a la mayor brevedad espero dice y espero es que sea lo antes posible dijo Grossi cuando se le preguntó si tiene previsto visitar Rusia y reunirse con Putin y dijo que el jefe de la OIA se reunió con el mandatario ruso el 11 de octubre pasado Putin lo invitó para discutir la situación de la central nuclear de Zaporizhye dice enfatizando que Moscú está abierto a resolver todos los problemas relacionados con estas instalaciones dice aquí en este caso y bueno se han estado comentando varias cosas relacionadas con esta situación y la preocupación internacional se ha venido dando a través de las redes sociales por esta situación que corresponde o una situación de alto nivel de peligro todo el mundo hicieron sobre todo los Estados Unidos mucho escándalo por el caso de Chernobyl pero acuérdense que a la hora de la hora todo el mundo estaba echándole la culpa a la Unión Soviética en ese momento por el caso de Chernobyl y nadie acudía a ayudarlos en esta situación no sólo están provocando un ataque militar en contra de Saporilla así de sencillo nada más para que se den una ligera idea la situación de la irracionalidad en la que se está viviendo así de fácil y de sencillo y ahora sí vámonos a la última nota en este recorrido informativo grabado precisamente por la falta de internet adecuado va a estar fluctuando mucho entonces lo decidimos grabar y bueno dice aquí particularmente la última nota para cerrar casi por lo regular con pie de página tenemos aquí la última nota que nos habla precisamente acerca de lo que la FIL Zócalo 2022 dice en busca del punto de no retorno para las revoluciones de América Latina es decir para que las revoluciones de América Latina ya no den marcha atrás dice aquí en esta vigésima segunda feria internacional del libro en este caso Zócalo Ciudad de México dice aquí en esta situación y encuentra este personaje que está aquí y dice que el futuro del planeta se juega en América Latina dice que las potencias quieren los territorios quieren los territorios mientras una masa inconexa dice acá de resistencias busca respuestas para el futuro donde donde se clavan los frenos para que lo ganado no retroceda en la FIL Zócalo 2022 comenzó a tratarse una atrasarse una ruta un texto de Daniela Pastrana dice aquí y fotos de Fil y Alexis de la Cruz dice aquí el filósofo Fernando Buen Abad no se anda por las ramas y dijo tenemos que poner a discusión nuestra democracia y avanzar a la democratización de la comunicación porque es una debilidad nuestra dijo por ahí nos están golpeando sistemáticamente dijo este por ahí se puede se pudre el proyecto de la revolución de la conciencia porque la conciencia necesita información cierta profunda verdadera y consensuada dijo además dice que los medios de comunicación esconden la verdad manipulando engañando a nuestros pueblos ellos tienen el control de la velocidad y la velocidad y la ubicuidad del mensaje son las dos coordenadas de una guerra mediática y nosotros si bien no estamos desarmados porque hay un continente levantado en luchas no logramos articular articularnos para trabajar el punto de no retorno somos un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales dice que en octubre del 2022 el filósofo habla en la ferie la feria del libro del zócalo de la ciudad de México dice que la mesa en este caso en la mesa sobre la marcha de América Latina que convoca también al antropólogo Héctor Díez Polanco la diputada local Ana Francis Mor y a la expresidente de la asamblea nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira actualmente asilada política en México dice que la política exiliada coincide con el filósofo los medios son un partido y tenemos que tratarlos como iguales dice aquí porque son lo que lo que los que disputan la política damas y es cierto es una de las cosas importantes que los medios son un desarrollo altamente político bueno aquí están ellos en esta participación y dice finalmente que el diagnóstico es más o menos común en todos los países los movimientos de izquierda generan más gobiernos pero no logran ganar la mayoría de las mayorías parlamentarias los dirigentes sociales pasan a los gobiernos y pierden la conexión con el pueblo mientras que los sistemas financieros y los medios de comunicación ejercen una presión brutal sobre los gobiernos que se ven limitados en el ejercicio de gobierno y saben por qué pasa todo esto se los puedo decir de una manera según mi punto de vista inmediata y rápida para que no andemos buscándole tres piezas al gato por una sencilla razón fácil no tenemos partidos políticos ad hoc es decir no estamos trabajando en un partido político que tenga gente realmente convencida que mantenga su partido político que busque tenga un proyecto de nación que busque el poder por el hecho de hacer el bien por mejorar la situación del país no tenemos partidos políticos que son verdaderas mafias que buscan el poder para servirse a sí mismos así de fácil y así de sencillo y con esto llegamos damas y coires a la parte final no tenemos saludos ni comentarios porque este programa es grabado gracias esperamos arreglar pronto el problema con el internet muchas gracias damas y coires y les invitamos cordialmente a que nos sigan en las redes sociales que nos acompañen precisamente a desarrollar en nuestra como se llama en nuestro nuestro canal invitando a los demás recomendando nuestras transmisiones y demás como debe de ser así de fácil y sencillo muchas gracias buenas noches que descansen adiós gracias Gracias.